Hola expertos en la mecánica, mi nombre es Nelson Ojeda de SoloparaMecanicos.com tu canal en tecnología automotriz. Hoy es martes y tenemos un excelente video. Hoy vamos a hablar acerca de todo sobre el sensor MAP. Vamos a ver cómo funciona, sus características y sus principales fallas. Ven, acompáñame a verlo. MAP. 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 Bien, llegamos al final de este video. Si te fue de utilidad, por favor, compártelo y dale me gusta. Adicional, si tú tienes alguna pregunta, por favor, déjala en los comentarios y con gusto yo te regalo. No te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en Solo Para Mecanicos.